Sin luz, sin agua y sin pan El robo y la delincuencia con el tipo que dejó Sin luz, sin agua y sin pan Así nos tiene el gobierno Vivimos en un infierno de psiquiatra y de diván Nuestras horas se nos van En cola por la comida Nos han jodido la vida Y ellos felices están Sin luz, sin agua y sin pan Así nos tiene el gobierno Vivimos en un infierno de psiquiatra y de diván Nuestras horas se nos van En cola por la comida Nos han jodido la vida Y ellos felices están Es insólito mi hermano Como gobierna esta gente Tenemos un presidente que abusa del ciudadano Él no es venezolano Y tiene mente de pollo Dice jaca del apoyo que le da el G2 cubano Sin luz, sin agua y sin pan Así nos tiene el gobierno Vivimos en un infierno de psiquiatra y de diván Nuestras horas se nos van En cola por la comida Nos han jodido la vida Y ellos felices están Y ellos felices están Sin luz, sin agua y sin pan Así nos tiene el gobierno Vivimos en un infierno de psiquiatra y de diván Nuestras horas se nos van En cola por la comida Nos han jodido la vida Y ellos felices están Y ellos felices están No se puede subsistir Sin agua para beber Sin luz al anochecer Sin luz al anochecer Nos han jodido la vida Y ellos felices están Y ellos felices están Sin luz, sin agua y sin pan Así nos tiene el gobierno Así nos tiene el gobierno Vivimos en un infierno de psiquiatra y de diván Nuestras horas se nos van En cola por la comida Nos han jodido la vida Y ellos felices están ¡No se puede subsistir! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Gracias por ver el video